Saludo cordial y bienvenidos amigos en toda Latinoamérica y también para toda la gente que nos siguen en las diferentes partes del mundo y que nos ven en esta plataforma y a través de Noticias Internacionales Mundo en Facebook. Bienvenidos a este nuevo segmento de noticias. Aquí está la información más relevante de las últimas horas. Sorpresiva visita del mandatario de Siberia a Lujansk y Herzl. Nuevo informe del Ministerio de la Defensa de Rusia sobre los avances de las tropas rusas en Bakhmut. En paralelo, Vladimir Zelensky visitó la zona de Abdirka en Ucrania. La vida real y el futuro de Ucrania están en estas manos. Estoy orgulloso de nuestro encuentro y de que haya gente tan fuerte en Ucrania. Así que resistan y cuídense. Suecia realiza ejercicios militares en Europa 2023. Corea del Sur y Estados Unidos responden a las advertencias de Corea del Norte con ejercicios militares. El presidente de México llama prepotente a la DEA por su operación contra el cartel de Sinaloa sin su consentimiento. ¿Cómo confiar ciegamente en elementos de la DEA cuando está demostrado de que muchos de ellos, o algunos para no exagerar, mantienen o mantuvieron vínculos? China realiza experimentos artificiales sin precedentes en el espacio. Francia sigue manifestando su descontento con medidas de Macron. John Kirby refuta visita de la BROP a Brasil. Brasil ha abordado el tema de manera sustancial y retórica, sugiriendo que Estados Unidos y Europa no están interesados en la paz o que compartimos responsabilidad por la guerra. En este caso, Brasil está repitiendo como un loro la propaganda rusa y china, sin prestar absoluta atención a los hechos. Cancillar de Brasil se defiende. Solo puedo decir que Brasil y Rusia cumplen este año 195 años de relaciones diplomáticas con embajadores residentes. Y, finalmente, son dos países que tienen una historia común. La conversación, tanto conmigo como con el presidente, no entró en la cuestión de la guerra. Entramos en un asunto de paz. Ministro de Defensa ruso dice que las relaciones China-Rusia tienen un efecto estabilizador para la región. La coordinación de nuestros esfuerzos en el ámbito internacional tiene un efecto estabilizador sobre la situación en el mundo y ayuda a reducir el potencial de conflicto. Estos enfoques se implementan en la preparación de patrullas marítimas y aéreas conjuntas, ejercicios militares, tanto bilaterales como multilaterales, en el marco de la Organización de Cooperación de Shanghái y la ASEAN. Es importante destacar que nuestros países concurren en la evaluación de la actual transformación del orden geólogo mundial. Blinken habla del dolor que causó la tragedia de la bomba de Hiroshima. Como usted ha señalado, nos reuniremos a nivel de dirigentes en Hiroshima que junto con Nagasaki ofrece el más poderoso recordatorio de la devastación de los imprecedentes y el enorme sufrimiento humano que el pueblo de Japón experimentó como consecuencia de los guardeos automáticos de 1945. Petro de visita en Estados Unidos pero decide adelantar su regreso. China toma medidas contra el norte por envío de armas a Taiwán. El caso de reto de TikTok concerna a Bogotá. Ya les tengo todos los detalles. Seguimos con los acontecimientos más importantes del día. Se ha puesto bueno el tema de la visita de Lavrov en las últimas horas a Brasil, reunión donde se tocaron muchos temas, entre ellos la agenda multipolar entre Rusia y Brasil. Ustedes ya conocen qué pasó allí, pero les voy a presentar qué pasó con John Kirby. Esto fue lo que dijo en respuesta a la visita de Lavrov a Lula da Silva y al canciller Vieira allí en el país carioca. Brasil ha abordado el tema de manera sustancial y retórica sugiriendo que Estados Unidos y Europa no están interesados en la paz o que compartimos responsabilidad por la guerra. En este caso Brasil está repitiendo como un loro la propaganda rusa y china sin prestar absoluta atención a los hechos. Kirby le dice a Lula da Silva y a Lavrov y a Vieira de que Estados Unidos también aboga por negociaciones entre Rusia y Ucrania, pero que es inconcedible que se ponga de por medio la entrega de Crimea. Lo cierto es que a Lula da Silva le han llovido críticas por los acercamientos con Rusia y China, sobre todo la posición presentada por el canciller Vieira y Lavrov respecto al conflicto en Ucrania. Luego de las críticas presentadas por el portavoz del Consejo de Seguridad llegó esta respuesta del canciller Vieira acerca de lo que dijo John Kirby. Estas fueron las declaraciones. Solo puedo decir que Brasil y Rusia cumplen este año 195 años de relaciones diplomáticas con embajadores residentes y finalmente son dos países que tienen una historia común. La conversación tanto conmigo como con el presidente no entró en la cuestión de la guerra. Durante la participación en la reunión ministerial del G7 en Japón, Anthony Blinken describió los ataques nucleares que tuvieron lugar en Hiroshima y Nagasaki como un evento sin precedentes por el nivel de devastación y de dolor que se causó. Sin embargo, el secretario de Estados Unidos no hizo referencia alguna sobre la identidad del país o de los responsables de hechos bombardeos expresaron algunos críticos. Como usted ha señalado, nos reuniremos a nivel de dirigentes en Hiroshima que junto con Nagasaki ofrece el más poderoso recordatorio de la devastación sin precedentes y el enorme sufrimiento humano que el pueblo de Japón experimentó como consecuencia de los bombardeos automáticos de 1945. Esto sucedió el 6 y el 9 de agosto de 1945 cuando quede armado contra Suecia. El ejercicio es una de las principales herramientas para mejorar, probar y demostrar la preparación para el combate, dijo el Ministerio de la Defensa. Junto con las unidades militares de nuestros países socios, fortalecemos la seguridad al mismo tiempo, mejoramos las capacidades operativas de Suecia. El ejercicio se llevará a cabo por aire, tierra y mar. Participarán unos 26 mil efectivos de todas las unidades militares, principalmente del sur de Suecia y también de la isla de Gotland. Casas, helicópteros, aviones de transporte y otros aviones realizarán salidas desde varias bases y aeropuertos civiles diferentes. La principal área de entrenamiento de vuelo en el centro sur de Suecia estará operativa a las 24 horas del día, del 24 de abril al 11 de mayo. Como explicó un alto oficial del regimiento de Skaraborg en una entrevista de la radio sueca, una de las principales partes del ejercicio será la asistencia al país anfitrión Suecia, así como el apoyo de unidades extranjeras. Putin está visitando cuarteles de las fuerzas rusas en las regiones de Gerson y Lugansk. La información que están manejando los medios eslavos es que esta sería la primera visita del presidente ruso a estas regiones liberadas. Vladimir Putin visitó al cuartel general de la agrupación de tropas del Dnieper. El presidente de la federación visitó al cuartel general de la agrupación de las tropas Dnieper. En la región rusa de Gerson informó este martes el servicio de prensa del Kremlin. Posteriormente acudió al cuartel general de la Guardia Nacional Vostok en la República Popular de Lugansk. Se informó que en Gerson el mandatario escuchó informes del comandante de las tropas aerotransportadas, coronel Mikhail Tenslinsky, del comandante de la agrupación de tropas del Dnieper, el coronel Oleg Makareviks y de otros altos mandos militares en la República Popular de Lugansk. También recibió informes del coronel el general Aleksandr Krapin y otros altos mandos de la situación en dicho frente allí en la zona del frente de Batu. El presidente de Ucrania visitó el martes la ciudad de Abditka. El servicio de prensa del vuelo de Zelensky publicó imágenes del desplazamiento del mandatario a uno de los puntos más calientes del frente oriental poco después del anuncio hecho por el Kremlin de una visita sorpresa de Vladimir a las zonas ocupadas de Ucrania. Esto fue lo que dijo Zelensky a las tropas ucranianas. La vida real y el futuro de Ucrania están en estas manos. Estoy orgulloso de nuestro encuentro y de que haya gente tan fuerte en Ucrania. Así que resistan y cuídense. Nuestro futuro depende de ustedes. Abditka está en el frente de batalla desde el 2014 cuando empezó el conflicto entre Kiev y las fuerzas rusas pilotadas por Moscú. La localidad se encuentra a sólo 13 kilómetros de Donetsk, capital ocupada en la región del mismo nombre que el ejército ruso quiere tomar en su totalidad. La ciudad es uno de los dos escenarios de comienzos más complejos del frente junto con el de Bakhmut, situada a 60 kilómetros más al norte. Sí, Arios, el Lavo, las posiciones de las fuerzas AFU en Arteomox en las últimas horas recibieron un fuerte bombardeo por parte de aviones rusos en donde las fuerzas del Kremlin han comenzado a usar bombas de precisión en Bakhmut, lo que indica la liberación de la ciudad que podría completarse en las próximas horas. Según TASS informa que las fuerzas rusas han comenzado a utilizar bombas guiadas de precisión, las conocidas como FAP-500 en Bakhmut, indicando que, bueno, podría darse la finalización de la operación para la toma de Bakhmut en las próximas horas. Las municiones alcanzan las posiciones de la Brigada de Defensa Territorial 241 de las Fuerzas Armadas de Ucrania ubicadas en el asentamiento de Cromovo y la pista de Motocross. Además, las Fuerzas Aeroespaciales de la Federación Rusa asestaron un revés en la intersección aérea del octavo estanque en el lugar las Fuerzas Armadas AFU realizaron el traslado de municiones a sus militares quienes continúan manteniendo la defensa. Los expertos creen que el uso de la aviación puede reducir la necesidad de operaciones de combate terrestre, facilitar las tareas de las unidades de asalto, además establecer el control sobre todo el territorio de Bakhmut con el Grupo Wagner. La situación allí continúa evolucionando. El uso de estos artefactos de alta precisión pueden tener un impacto significativo en el curso de la operación y la evolución posterior del conflicto en esta zona fortificada que está a punto de caer a manos del ejército ruso y del Grupo Wagner. En las últimas horas también se conoce que el ejército ruso lanzó un asalto en las afueras de Severx. El Estado Mayor de Ucrania informó de una situación muy tensa en esta zona y contiguo a Bakhmut. El Estado Mayor de Ucrania publicó un informe oficial sobre la situación en el área de Severx y Artemiovs. El informe indica que las tropas rusas avanzaron hacia la aldea de Grigorovka, que es una aldea administrativa y territorial que pertenece al distrito de Bakhmut. Según informes, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa atacaron las posiciones del ejército ucraniano en Grigorovka, ubicada a menos de 10 kilómetros al noreste de Severx. También llevaron a cabo una serie de arremetidas contra posiciones AFU cerca del pueblo de Espornoje, al sureste de Severx. El informe también menciona combates en suburbios occidentales allí en Bakhmut, donde las tropas ucranianas están tratando de resistir a los territorios que tienen bajo su control. Los combates tienen lugar en la zona de Koromobo e Iván Oscorye, en Krasnoe, ubicadas en la inmediación de la ciudad. El avance del PCM Wagner se lleva a cabo desde varias direcciones, incluso desde la misma Bakhmut, donde las fuerzas enemigas aceleran el paso en los barrios occidentales, pero resisten a la arremetida de los grupos Wagner. Los equipos de asalto de los Wagner liberan dos áreas en Arteomox. Están informando los altos mandos militares rusos. Informan que han atacado unidades del ejército ucraniano y han neutralizado tres grupos subversivos enemigos en el área de Kupyans durante el último día. Este es el más reciente, informa el Ministerio de la Defensa de Rusia. Según TASS, las fuerzas de defensa aérea rusas interceptaron tres cohetes del sistema de cohetes de lanzamiento múltiple HIMARS de fabricación estadounidense. Han destruido cuatro vehículos aéreos no tripulados ucranianos durante la operación militar, informó el lunes el portavoz del Ministerio de la Defensa, el Teniente General Igor Konachenko. Las fuerzas del Trenin atacaron unidades del ejército de las AFU y neutralizaron a tres grupos subversivos enemigos en el área de Kupyans. Durante el último día, informó el general portavoz del Ministerio de la Defensa. En la dirección de Kupyans, la aviación de asalto del ejército y la artillería del grupo de batalla occidental arremetieron a unidades del ejército ucraniano. La actividad del grupo subversivo de reconocimiento fue frustrada, dijo el funcionario. Las fuerzas rusas destruyeron los radares de vigilancia P-18 y 36D-6 del ejército ucraniano en la región de Kharkov. Las pérdidas totales del enemigo ascendieron a 35 efectivos. Los ataques eliminaron a más de 70 efectivos ucranianos y un vehículo blindado de combate y un obús autopropulsado Bovstika en esta zona en las últimas 24 horas. Las fuerzas rusas también destruyeron a más de 270 soldados ucranianos y mercenarios en su avance en el área de Donex el día anterior, informó Konachenko. Los equipos de asalto de la compañía militar privada Wagner liberaron dos áreas en el noreste y el centro de Arteomops durante el último día, informó el general. También se ha informado que el 16 de abril, los combatientes del Wagner liberaron dos áreas del noreste y sureste de Arteomops, las unidades de la Fuerza Aerotransportada Rusa, aviones operativos tácticos del ejército. La artillería del grupo de batalla sur brindaron apoyo a las unidades de asalto e inmovilizaron a las fuerzas enemigas en los flancos, dijo el general. Los ataques infligieron daños a las unidades del ejército ucraniano en áreas cercanas a los asentamientos de Bogdanovka, Chasovyar y Constantinovka en la República Popular de Donex, dijo el vocero. Las fuerzas rusas también eliminaron a 60 unidades ucranianas en las áreas del sur de Donex y Zaporilla. La aviación táctica, militar y artillería del grupo atacaron unidades enemigas cerca de los asentamientos de Uredar, en Bericaya, Novosyolka en la región popular de Donex, en Zagornoye, Malaya, Totsmaka y Kamenskoye en la región de Zaporilla, precisó el vocero. Las fuerzas rusas también eliminaron 55 tropas ucranianas y un obús M777 de fabricación estadounidense en el área de Kersong. Asimismo, destruyeron unos depósitos de municiones y un hangar con equipo militar perteneciente al ejército de las AFU en el área de Zaporilla durante el último día, informó Konachenkov. Además, en el área del asentamiento de Novo Mikhailovka, en la República Popular de Donex, frustraron la actividad de un grupo subversivo de reconocimiento ucraniano, dijo el general. Además, las fuerzas rusas atacaron 95 unidades de artillería ucranianas en posiciones de tiro durante el último día. En total, las fuerzas armadas rusas han destruido 407 aviones de combate ucranianos, 228 helicópteros, 3.764 vehículos aéreos no tripulados, 415 sistemas de misiles tierra-aire, 8.699 tanques y otros vehículos blindados de combate, 1.086 lanzacohetes múltiples, 4.606 cañones de artillería de campaña y morteros y 9.552 vehículos motorizados militares especiales desde el comienzo de la operación militar en el más reciente informe del Ministerio de la Defensa de Rusia. El diario SlavoAvia.pro habla de una misión de contratación que se había planeado por parte de las AFU y fallaron cerca de Bagmut debido a la impractibilidad y el agua embarrada que había en la zona. El informe dice que el ejército de la AFU fracasó, no tuvo éxito al intentar arremeter en Bagmut debido a la impracticabilidad y al fuego de artillería de las Fuerzas Armadas de Rusia. Las unidades ucranianas intentaron lanzar un contraataque en el área de Bagmut, pero se enfrentaron a serios problemas debido a las condiciones climáticas adversas y a la reacción por parte de las tropas rusas. Las columnas mecanizadas de Ucrania, que avanzaban para reconocer posiciones de las Fuerzas Armadas Rusas, quedaron enlodadas y fueron destruidas por el fuego de artillería. Los acontecimientos se desarrollaron cerca de Orekobo y Basilevka, a pocos kilómetros del noreste de Bagmut. El comando ucraniano no tuvo en cuenta las condiciones climáticas, lo que los llevó al hecho de que los vehículos blindados de infantería quedaran atrapados en el suelo fangoso y negro. Los operadores de vehículos aéreos no tripulados encontraron vehículos blindados empantanados cerca de la carretera. Sobre la base de las coordenadas que fueron recibidas a la Fuerza Rusa, lanzaron un contraataque a las piezas de artillería Jansink-B y sistemas de lanzallamas pesados Zonsepek. Como resultado del ataque, todo el equipo militar del enemigo fue destruido y la infantería restante se vieron obligados a retirarse. El comando ucraniano envió a un grupo para evacuar al personal militar sobreviviente, pero este convoy también fue descubierto y destruido por aviones de ataque. Según las estimaciones preliminares como resultado del contraataque fallido y decisiones mal concebidas del comando ucraniano, varios vehículos blindados y al menos 20 soldados fueron eliminados por parte de las tropas rusas. 30 más resultaron con graves lesiones. Esta situación indica la complejidad, la incertidumbre en lo que tiene que ver con el teatro de operaciones en toda la región de Bakhmut. Las difíciles condiciones climáticas, el mal terreno, continúa teniendo un impacto significativo en todo lo que es el curso de estas maniobras, lo que hace necesario que ambas partes tomen decisiones más a fondo, más estudiadas, más reflexivas y se adapten a la situación actual. Los eventos también resaltan la importancia de la vigilancia y el reclucimiento en el campo de batalla moderno, ya que la formación operativa sobre la ubicación y las intenciones de cada bando puede ser un factor clave en el avance o en el fracaso de las operaciones. El Ministerio de la Defensa de la Federación ha dicho en las últimas horas que el efecto de la alianza entre las potencias mundiales como China y Rusia tiene un efecto estabilizador en la región, así fue como lo dijo en la visita de su homólogo chino, Li Changfu, a Moscú. Estos enfoques se implementan en la preparación de patrullas marítimas y aéreas conjuntas, ejercicios militares, tanto bilaterales como multilaterales, en el marco de la Organización de Cooperación de Shanghái y la ASEAN. Es importante destacar que nuestros países concurren en la evaluación de la actual transformación del orden geopolítico mundial. Entre otras cosas, Chuigú expresó el deseo de extender la cooperación militar con China. Han firmado documentos para el enlace de interacción conjunta para dos academias militares. Aquí se pronuncia Li Changfu que, entre otras cosas, habla que el tema militar entre China y Rusia lo van a llevar a un nuevo nivel. Algunos expertos dicen que aquí ya se cuadrándose el tema de la seguridad multipolar mundial para los próximos años. ¿Ustedes qué opinan? Las Fuerzas Armadas de China y Rusia implementarán atentamente los acuerdos alcanzados por los jefes de Estado y promoverán la cooperación militar, técnico-militar y el comercio militar entre China y Rusia. Definitivamente los llevaremos a un nuevo nivel. Gracias. Se conoce que Corea del Sur y Estados Unidos lanzaron un ejercicio conjunto con la participación de 110 aviones. La información dice que Corea del Sur y su par occidental iniciaron este lunes 17 de abril su tradicional ejercicio aéreo Corea Flying Training de 12 días de duración, según la información de la agencia de noticias Yohab citando al ejército del aire del país asiático. La edición de este año del despliegue militar que se desarrolla en la base aérea de Guangzhou participa más de 1.400 uniformados y 110 aeronaves, en particular aviones de combate F-35A, F-15K y KF-16 surcoreanos, junto a F-16, F-35, A-10 y F-A-18 estadounidenses. Este entrenamiento a gran escala, uno de dos que los aliados realizan cada año, junto con el ejercicio Vigilant Storm, previsto para la segunda mitad del 2023, buscaría mejorar la interoperabilidad de las fuerzas aéreas. El programa de KFT incluirá misiones conjuntas y operaciones de apoyo aéreo. Paralelamente, Corea del Sur y Estados Unidos y Japón lanzaron el mismo 17 de abril un ejercicio trilateral de defensa antimisiles en aguas internacionales del Mar del Este, allí en el Mar de Japón. Según la Armada Surcoreana, se han implicado estas maniobras. Tres destructores equipados con sistemas de antimisiles A-X, el Yulkolji de Corea del Sur, el USS Benfold de Estados Unidos y el Atago de la Fuerza de Autodefensa Marítima Japonesa. Las fuerzas conjuntas realizarán un simulacro de detección y rastreo de misiles balísticos. Corea del Sur y Estados Unidos y Japón intentarán reforzar así las capacidades de disuasión frente a Corea del Norte que efectuó el 13 de abril el primer ensayo de un misil balístico intercontinental de combustible sólido Wasson-18. El proyectil norcoreano voló unos mil kilómetros en dirección este y cayó en el mar fuera de la zona económica exclusiva de Japón. Y los chinos definitivamente no tienen parangón en el tema de creación, en el tema de buscar nuevos métodos tecnológicos para todo lo que quiere el gobierno de Xi Jinping en el tema de la tecnología. Estoy viendo por acá un artículo que me parece muy interesante y es que en las últimas horas medios chinos le están dando el despliegue a un experimento de inteligencia artificial que lo han catalogado sin precedentes en el espacio. Según investigadores de la Universidad de Wuhan, le dieron a la tecnología el control total de satélite y dejaron que operara de forma autónoma por 24 horas. Investigadores de la Universidad de Wuhan llevaron a cabo un experimento en el que utilizaron un sistema avanzado de inteligencia artificial para controlar un satélite y dejarlo que operara de forma autónoma por un lapso de 24 horas según China Morning Post. Durante la investigación, los científicos desarrollaron un modelo avanzado de aprendizaje profundo para entrenar al sistema de inteligencia artificial en control y operación de un satélite en un entorno simulado durante el proceso. El software aprendió a tomar decisiones racionales bajo diferentes condiciones ambientales. Cuando se completó la etapa, dice el informe, los expertos desplegaron el sistema KiminSync-1, que es un pequeño satélite real puesto en órbita terrestre baja y lo dejaron actuar de forma autónoma. Las conclusiones del experimento a lo largo de la prueba, el programa de inteligencia artificial debería de seleccionar la ubicación de observación adecuada y ajustar el satélite de acuerdo a los objetivos de la misión que habían sido preestablecidos para obtener los datos de observación de alta calidad. Como parte de las pruebas y según este artículo, el sistema calibró el satélite para observar de manera detallada distintos puntos del planeta entre los que se destacan la ciudad de Patna, así como Osaka, uno de los principales puertos de Japón que ocasionalmente alberga buques de la Armada de Estados Unidos y operan en el Pacífico, según apuntaron los encargados de las pruebas. El objetivo del experimento era probar las capacidades de un sistema de inteligencia artificial a la hora de tomar decisiones en situaciones reales y explorar la aplicación de esta tecnología en la operación espacial. A pesar de haber obtenido buenos resultados, los científicos concluyen que la inteligencia artificial enfrenta una gran cantidad de desafíos en el ámbito espacial como es garantizar la estabilidad y seguridad del software en un entorno espacial complejo y se seguirán haciendo pruebas respecto a estas misiones. Las masivas protestas se están produciendo este lunes en Francia mientras el presidente Emmanuel Macron realizaba su primer discurso tras la promulgación de la polémica ley de la reforma de pensiones que se hizo el pasado sábado. Los manifestantes y quejosos levantaron y quemaron barricadas mientras que las autoridades lanzaron gas El tema de las maniobras de la flota del Pacífico rusa obviamente se reunieron en las calles de París, en Rennes, vuelen por zonas donde vieron y otras ciudades para el transporte internacional y que fueron deputados por radares occidentales a pesar de toda la información que también vio el Ministerio de Defensa de Rusia El número de personas que han emitido en esta media fue más de 450.000 que son dos aviones que siguen sufriendo los efectos por la acción Petro decide volver de Estados Unidos ante lo previsto para reunirse con la oposición venezolana Esta información dice que el presidente Gustavo Petro realizará de su vida por Estados Unidos ante lo previsto el mandatario volverá a Colombia dos días de acuerdo a las informaciones que se reunirá o que vio a conocer el Ministerio de Defensa de Rusia con el fin de abordar las tripulaciones también realizando una política económica y humanitaria desde un avión sin embargo el Ministerio también señaló su viaje en la defensa de Rusia que las tripulaciones de Tupolev continuarían realizando las patrullas aéreas en otras zonas para defender la soberanía según explicó la Casa de Nariño en un encuentro que representa una oportunidad para que se reafirme la sólida alianza que existe entre las naciones en un amplio y formado marco de cooperación y amistad en beneficio de los pueblos de ambos países ese escenario abordará temas de migración cambio climático paz total y la lucha contra las en la visita que arrancó este lunes se tenía previsto dictar una conferencia en horas de la noche en Stanford y pasar tres días en Washington pero ante el compromiso que dice tener con Venezuela regresará el jueves en la noche cancelando su cena con el embajador Luis Gilberto Murillo a la que también habría sido invitada personas de la comunidad colombiana que ocupan cargos administrativos y diplomáticos petro se unirá o se reunirá con la principal oposición venezolana que se prevé para este sábado con el fin de que puedan reanudar su diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro previo a la cumbre sobre Venezuela este 25 de abril cabe la pena señalar que el presidente de Venezuela se reunió recientemente con el canciller de Colombia Álvaro Leiva para preparar la conferencia internacional de la que participarán unos 15 países que también tendrán como fin generar un espacio de diálogo para el reinicio de las conversaciones en México entre partidos opositores y el oficialismo este escenario según se ha explicado Leiva hace parte de la propuesta de paz total del gobierno pero que va más allá de las fronteras de el país de otro lado muchísima atención porque esto es considerado por los expertos internacionales como un dardo enlaicular a las intenciones separatistas que tiene Estados Unidos con la isla de Taiwán China recientemente ha ordenado prohibir las importaciones y exportaciones de la empresa armamentística Luket Martin y de Reiton por las entregas que se vienen realizando de armas a Taiwán la medida fue tomada para evitar la utilización de materiales chinos en sus negocios militares según la AP China ha prohibido a los altos ejecutivos de los fabricantes de armas del norte como Reiton y Luket Martin trabajar permanecer y decidir en el país desde el 16 de febrero según informó el ministerio de comercio chino citado por Reuters la medida fue implementada debido a que Reiton una unidad de Reiton Technologies y Luket Martin participaron en ventas de armas a Taiwán desde hace mucho tiempo así Pekín prohíbe a las dos empresas llevar a cabo importación y exportación con compañías chinas para impedir la utilización de materiales chinos en sus negocios la decisión salió a la luz en medio de las tensiones en torno a la isla que aumentaron considerablemente tras la reciente visita a Taipei del congresista republicano Michael Cole que prometió apoyar al gobierno taiwanes a través del envío de armas y el entrenamiento de sus fuerzas armadas así según Blomberg Taiwán comprará 400 misiles antibuque terrestres al norte Harpoon para repeler un posible ataque de China el comando naval de sistemas aéreos de Estados Unidos firmó el contrato por un valor de 1700 millones de dólares con la empresa fabricante Boeing en nombre de Taipei tres fuentes de Blomberg también confirmaron que los misiles son para Taiwán y estas pues son las restricciones que se vienen conociendo por parte del gobierno chino contra medidas que está tomando contra la venta de armas a Taiwán bueno señores nos parece muy preocupante lo que viene sucediendo y lo que se está presentando por redes sociales que son digamos los retos que se vienen creando para los chicos y que algunos lo toman como diversión y optan por hacerlo es por ejemplo hay un reto que se viene dando a conocer que es el reto de las 24 horas que el chico o la chica que lo ve y que le parece atractivo es para perderse 24 horas sin saber nada de él y esta noticia pues nos llama mucho la atención y queremos darla a todos darla a conocer a todos ustedes y es que hace pocas horas a medianoche en Colombia un niño de 8 años salió de su casa para cumplir este reto viral en Bogotá y definitivamente pues la capital está alternada con esta información porque en la capital este martes 18 de abril luego de que se difundiera la noticia que una jovencita de 8 años se escapó de su casa en plena noche como parte de un reto viral al parecer indicaron las autoridades la menor salió del apartamento en la que reside con su familia y se escondió en el parqueadero del conjunto residencial estuvo esperando pues que el vigilante se descuidara abrió la puerta de la entrada de los vehículos y la pequeña se escabulló y logró salir a la calle y luego de varias horas caminando por la fría madrugada bogotana por la localidad de Puente Arantan la misma niña se dirigió a un CAI de la policía pidió ayuda a los uniformados que se encontraban allí los cuales se encargaron de llevarla a su hogar y luego de preguntarle a la menor los motivos por los que se fue de su casa ella confesó que lo hizo con la intención de participar en una dinámica viral que observó en TikTok llamado el reto de las 48 horas el reto está dirigido a menores de edad que consiste en salir de sus casas sin avisarle a sus padres y permanecer 48 horas sin dar señales para que estos se preocupen llamen a la policía y finalmente los encuentren es decir se pierden sin ninguna información para evitar que sean rastreados y buscados por sus mismos familiares la dinámica pues ha cobrado importante popularidad alrededor del mundo aun cuando su ejecución pone en riesgo la integridad de los jóvenes y niños e incluso su vida al encontrar graves en la calle y pues a través de nuestro noticiero y a través de nuestro segmento informativo queremos dar a conocer esto para evitar que los padres bueno se descuiden con sus hijos y mantengan muy pendientes y al tanto de lo que ellos están haciendo y máxime cuando se están dando a conocer este tipo de retos en TikTok hay que estar muy al pendientes papitos es el consejo que les estamos dando a todos ustedes y evitar que de pronto pues ellos tomen este tipo de acciones y primero pues acaben con la tranquilidad de uno y también se expongan ellos también en la calle con este tipo de retos que se están inventando a través de las redes sociales si a usted ya le pasó este reto con su hijo cuéntenos que hizo cuál fue su reacción y cuál es el consejo que usted le da a los padres en caso de que sea sorprendido también por esta situación es por el momento todo llegamos a la parte final de nuestro video muy amables y muchísimas gracias a ustedes por la audiencia si son nuevos los invitamos a que nos dejen su comentario gracias por su tiempo activen la campanita roja de notificaciones suscríbanse al canal y recuerden para mayor cobertura nos ayuda muchísimo para seguir elaborando en estas temáticas para todos ustedes a través de nuestro canal y en nuestra página nos ayuda mucho la manito arriba un abrazo para todos Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!